Música Basta las cuerdas, te enseñan a tragar Su podrías, ideas, su manera de triunfar Te enseñan las cuerdas, que tienes que llamar Te enseñan el culo, que quieres cachufar Te transforma tu cara por tu manera de pensar Y si pasas por el arón muy lejos, te ganarás Te ganarás, te ganarás, ser un hombre rico Te perdas en la vida, los infinientes culitos Te ganarás a ser, lo es importante Si consigues apremés a los pobres Para que ellos sigan teniendo armas El poder, tu cachito del cielo ¡Verdad, no! La miseria, la heroína, un trabajo de esclavo Pero que no se le ha contado, que no se le ha contado La miseria, la heroína, un trabajo de esclavo Pero que no se le ha contado, que no se le ha contado Pero no he olvidado que desde que nace Ya estás empezando a morir Pero no he olvidado que es un cerno rico Desde el caso se aparten Los que no pasan por el arón Son considerados un peligro social Y tendrás que escarpentarlos Con el palo Y un estado policial ¡Get them down! La miseria, la heroína, un trabajo de esclavo Pero que no se le ha contado, quieren también cuatro lados La miseria, la heroína, un trabajo de esclavo Pero que no se le ha contado, quieren también cuatro lados La miseria, la heroína, un trabajo de esclavo Pero que no se le ha contado, tienen otro controlando La misteria, la heroína, un trabajo, para mí que se la han montado, ten el drama controlado